El día de mañana va a tener lugar la jornada sobre el seguro ambiental, la implementación de este seguro ambiental, se van a comentar la experiencia acá en la provincia de Entre Ríos, que es por primera vez que se lleva adelante la ejecución de un seguro ambiental. Y bueno, un poco lo que hacemos es estas jornadas para visibilizar y contar la experiencia de cómo llevar adelante la ejecución de una póliza de estas características que tiene como fin la protección del ambiente. Gobernador, ¿cuál es el objetivo en cuanto a ambiente que tiene el gobierno provincial para esta gestión? Bueno, nosotros hemos trazado líneas generales, hoy es muy importante esta reunión de ministros que puedan compartir en la ciudad de Paraná la problemática ambiental, para nosotros que hemos definido líneas directrices en el momento de asumir, en el mensaje 15 de febrero, y venimos actuando y obrando en consecuencia y tiene que ver con la preservación de nuestros recursos naturales, en darle una fuerte apoyatura a los municipios para trabajar en todo lo que es un sistema integrado, recolección de residuos, de posición final. Todas estas cuestiones son de trabajo diario, cotidiano, pero es muy importante cuando esto se sociabiliza, cuando se internaliza con otras provincias y esto nos marca que hay un rumbo en la provincia que de por sí tenemos una cantidad de recursos y riquezas naturales y es fundamental preservarlo. No hay desarrollo sin que este sea sustentable y la sustentabilidad la da justamente el cuidado del ambiente. No hay desarrollo sin que este sea sustentable y la sustentable y la sustentabilidad la sustentabilidad.